Ahora, los cuentos empezamos y de aquí a un ratito sabremos cuándo ya estará acabado. Estamos presentando los payasitos, obras de teatro, para que el niño se divierten en alguna dinámica, arriba están los recreadores con las ruedas recreativas, tapas, pintas, caritas. Me parece una actividad bastante amena para los niños, y me parece verdad, felicito a la alcaldía que está haciendo un gran evento. Fue divertido aquí adentro, porque había la araña de mentiras. Y lo que más me gustó fue el final del túnel. Aquí estoy junto a mi familia, junto a mis hijos, disfrutando de una tarde diferente en el Parque Los Caos. El parque está muy lindo, bastante seguridad, y es un buen momento para venir a disfrutar de una actividad diferente. Me gustó todo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina